¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de unos auriculares de presupuesto que son los mejores en relación calidad-precio. Pues eso es lo que dicen las personas que se dedican a probar auriculares y han tenido la posibilidad de probar esta referencia. Te estoy hablando de los famosísimos CCA CRA que tenemos por acá. Y es que no es para menos. Son unos auriculares muy buenos y la verdad este vídeo tuve que haberlo subido hace bastante tiempo. Pero es que sinceramente las opiniones que daban otros colegas que hacen reviews no contrastaba con las sensaciones obtenidas por mí. Así que decidí hacer muchísimas más pruebas para tener mi opinión final de una manera más segura y saber qué iba a decir exactamente en este vídeo. Así que si te interesa conocer qué tan buenos son estos CCA no te muevas. Para nadie es un secreto que CCA es una submarca de caseta. Por ende vamos a encontrar varias similitudes entre las referencias caseta y las de CCA. ¿Y por qué lo menciono? Porque el diseño o el apartado estético de estos CRA claramente tienen la línea caseta. Pero aún así me parece que están muy bien trabajados o por lo menos visualmente son muy atractivos. Y más el hecho de que son auriculares muy económicos me parece que le da un valor agregado. Vamos a tener una placa externa de aluminio o es lo que nos dice el fabricante y la típica cápsula de resina semi transparente que te deja ver el contenido de los auriculares. Aunque si me lo preguntas para ser honesto al tacto no me da la sensación que sea aluminio para nada y es que por norma general este material cuando no lo estás usando se torna bastante frío y bueno en estos CRA no es el caso. Pero bueno la calidad realmente se siente bien o diría que acorde a lo que tú vas a pagar. Eso sí como dato curioso en estos CRA no han optado por una boquilla de latón que es algo bastante similar en las últimas referencias de IEMS que han salido al mercado. Esto significa que la boquilla es básicamente el mismo material de la cápsula que sería resina semi transparente. Pero pasamos a hablar de algo muy importante como es el tema ergonómico o el tema de la comodidad pero no sin antes mencionar que los airtips de estos CRA ya no son los mismos de las últimas referencias KZ o CCA y es que es una queja que yo siempre digo en los vídeos ya que tienen una consistencia algo más blandita de lo habitual y a mí personalmente no me gustan. Pues en este caso han vuelto a tener unos airtips algo más duros y rígidos que a mí me dan mejores resultados. Aún así los mejores o los que suelo utilizar porque me dan muy buenos resultados son los airtips de TRN que son sumamente económicos y realmente te cambia la percepción del sonido y te da un mayor aislamiento. Volviendo al tema de la comodidad como ya es habitual me gusta hacer pruebas de escucha prolongada entre 2 y 3 horas para ver el comportamiento de los auriculares. En este caso he podido escuchar música sin ningún problema no se me han salido del oído tampoco ha generado ningún tipo de molestia que eso suele pasar habitualmente en muchas referencias económicas pero este no ha sido el caso así que en este aspecto creo que se comportan bastante bien. Según lo que nos dice el fabricante en las especificaciones vamos a tener un mayor aislamiento que en otras referencias similares que a decir verdad no ha sido tan así como lo que nos prometen pero bueno cuando puse los airtips de TRN realmente mejoró un poco pero aún así sigue sin ser un aislamiento muy destacable que cumple su función sí pero hasta cierto punto supongo que por lo que pagas está bien pero sin llegar a ser excepcional. También debo decir que son unos auriculares muy compactos con lo cual no sobresalen demasiado de los oídos y esto ayuda enormemente en el tema de la comodidad y es que también vamos a tener un peso bastante bastante conseguido ya que cada auricular pesa alrededor de unos 5 gramos y en conjunto con el cable llegaríamos hasta los 25 gramos. En cuanto al cable básicamente tenemos lo esperado en este tipo de referencias un cable con una longitud de 1,25 metros de dos núcleos y bueno lo que me gusta de este cable es que no se enreda básicamente posiblemente no sea el mejor de los cables pero es que en este caso estamos hablando de un presupuesto muy reducido así que de acuerdo a lo que tú pagas me parece que el cable cumple perfectamente sus funciones. En mi caso como siempre para hacer las pruebas he decidido utilizar el cable de 8 núcleos de trn que me dan mayores resultados aunque para ser honesto no te recomendaría comprarlos si compras estos auriculares porque es un cable que prácticamente vale lo mismo sino más que los mismos auriculares así que no tendría ningún tipo de sentido. Recordemos que la conexión en estos CREA es la típica B-Pin C que está bastante estandarizada con lo cual no vas a tener ningún problema en caso de que quieras comprar un nuevo cable por si el que viene en la caja se llega a dañar. Honestamente si los usas con un uso normal dudo mucho que se dañe rápidamente ya que está encauchetado y te da esta sensación de resistencia y también quiero mencionar que si quieres comprar estos auriculares los puedes adquirir en color negro o color plata en el caso de este vídeo tengo los de color negro pero vamos a hablar de algo más importante en unos auriculares como claramente es el tema del sonido y es que en este caso básicamente vamos a tener un driver dinámico de 10 milímetros y ya está. Son auriculares de bajo presupuesto y por el canal ya han pasado varias referencias como serían los KZTDX, los TRN-CS2 y los TRN-MT1 por nombrar algunos así que como siempre me ha gustado comparar entre estas referencias para ver si realmente son tan increíbles como mencionan por ahí. Tenemos una respuesta de frecuencia de 20 a 40 mil hertz, una sensibilidad de 99.8 decibeles y una impedancia de 25 ohms. A la final esto no es que nos indique demasiado ya que son solamente números pero lo que sí nos dice la marca es que tenemos un nuevo crossover electrónico que hace un mejor trabajo y nos prometen una mayor extensión en lo que son las frecuencias superiores y una mejora notoria en lo que son las frecuencias vocales además de tener una mayor separación de instrumentos pero quizás lo que más resalta y que me parece muy importante cuando hablamos de auriculares de presupuesto es que vamos a tener una nueva generación de frecuencias graves o sea que nos prometen unos bajos brutales pero sobre todo mayormente afinados comparándolo obviamente auriculares de precios similares esto se debe a que tenemos un diafragma de polímero que es más polivalente para reproducir la mayoría de las frecuencias ahora sí pasemos a mi experiencia pero no sin antes mencionar que lo que se va a decir aquí no es la verdad absoluta ya que el tema del sonido es muy subjetivo y cada experiencia es diferente los dispositivos utilizados para las pruebas han sido mi hi br3, i5 hip DAC, i5 send DAC y por supuesto mi teléfono móvil que es en el que más me enfocado básicamente porque este tipo de auriculares de presupuesto van enfocados a un público que no tiene demasiada exigencia solo busco unos buenos auriculares para disfrutar en su teléfono móvil lo primero que debes saber es que tanto CCA como caseta tienen una firma de audio en v bastante marcada y más cuando hablamos de auriculares económicos así que este es el caso donde resaltan más las frecuencias altas y los graves pero si empezamos a hablar de las frecuencias altas que es donde nos prometen una mayor extensión debo reconocer que mi percepción ha sido que si hay una mejora y son unos agudos bastante conseguidos pero aún así no son espectaculares como nos quieren hacer ver y es que en aquellas frecuencias altas superiores prácticamente los sonidos son invisibles que si se logran captar en otras referencias aunque en este caso creo que no penaliza demasiado el sonido y más estamos hablando de auriculares económicos no se les puede exigir demasiado en el tema de las sibilancias creo que está bastante controlado hasta cierto punto ya que hay muchas canciones que pueden llegar a ser sibilantes o propensas a la sibilancia y en este aspecto creo que no lo controla del todo bien sobre todo si hablamos de volúmenes elevados pero en términos generales creo que los agudos están muy bien conseguidos por el precio de estos auriculares si hablamos de lo que son las frecuencias medias aquí nos prometen una mejora en el apartado vocal pero hay que tener en cuenta que al tener una firme nube muy marcada por lo general se penaliza este rango de frecuencias es bastante habitual pero las voces en cierta manera suenan muy bien afinadas sobre todo yo creo que estos auriculares están muy bien afinados y se siente correctamente pero en algunas canciones o dependiendo de la pista que esté reproduciendo hay muchas que tienen demasiados instrumentos en este rango de frecuencia y sí que se llega a congestionar un poco pero creo que no es nada grave y en este aspecto se defiende correctamente sin llegar a ser destacable en cuanto a lo que son las frecuencias graves donde nos prometen unos bajos brutales y con muy buena mejora tenemos unos graves muy limpios y sobre todo se enfocan en el punch o en el golpe más que en la profundidad de los mismos y aquí es donde no contrastaba mi opinión con las de otras personas que los han probado que algunos de ellos decían que unos bajos increíbles muy buena profundidad pero realmente en mi caso no he tenido esa percepción que los bajos son malos para nada pero sí creo que le hace falta ese plus de profundidad que hace que puedas disfrutar la música de una mejor manera estos auriculares no van muy bien si lo que buscas es un sonido analítico es decir para monitoreo no merecen la pena si eres un base head desde mi humilde opinión tampoco lo recomendaría porque en este punto me queda de ver y aunque hay muchas personas que lo recomiendan para base head pues al final tú eres el que saca las conclusiones finales y decide si los compras o no pero en mi caso no son para base head ahora para culminar el tema del sonido me gusta compararlos he comparado con los trns s2 los casetas de x que en su momento me parecieron fantásticos y los trn mt1 que logré percibir que evidentemente existe una mejor afinación y se siente algo más de detalle en estos auriculares sobre todo que los s2 y que los cdx pero en el tema de graves creo que los cdx se comportan de una mejor manera y en cuanto a los mt1 me parecen que el sonido es bastante similar pero yo me encantaría más por los trn mt1 por el tema de las frecuencias graves que me parece algo más agradable que en estos crea al final como dije hace un momento cada uno saca sus propias conclusiones y es que además nos prometen una escena musical bastante amplia lo que nos lleva al punto de los videojuegos y realmente no tiene un buen comportamiento no es tan bueno como nos prometen que puedes jugar sí correctamente pero no vas a obtener esa escena demasiado amplia y esa tridimensionalidad para que puedas disfrutar los juegos así que esto básicamente era lo que te quería mencionar son unos auriculares que suenan bien pero no los he disfrutado como me encantaría como por ejemplo me sucedió con los casetas z s me parecen increíbles y del día uno ya sabes que son auriculares que te van a permitir disfrutar la música pues con estos cerea no me ha sucedido lo mismo pero no suenan mal para nada de hecho suenan bien pero a mí no es que me hayan gustado demasiado así que al final si los compras no creo que sea mala compra pero no les voy a recomendar porque no disfrute la música como a mí me gusta ahora si quieres unos auriculares de precio similar yo te recomendaría más los trn mt1 o si puedes invertir un poco más de dinero sin duda alguna los casetas z s me parecen increíbles el precio a la fecha grabar este vídeo es de unos 14 dólares aproximadamente que en pesos colombianos serían unos 57 mil pesos que al final es un precio bastante bajo y por ese precio creo que suenan bastante bien de todas formas como siempre que la descripción te bajar el enlace de compra también el de los casetas z s y también el de los trn mt1 por si deseas adquirirlos y por último déjame saber aquí en los comentarios que piensas crees que son tan increíbles como dicen por su precio o simplemente son otros más del montón de bajo presupuesto estaré leyendo todos los comentarios sin más que añadir familia sacaste vídeos pero les haya gustado si es así no olviden seguirme en facebook e instagram déjenme su super like suscriban si nos vemos en el próximo vídeo chao